En este caso daba la casualidad que me gustaba mucho Bach y que me gustaba mucho la mezcla de Bach. Yo bromeaba mucho con Oscar, le decía, si yo iba a ser sapín no tengo punto argumentar. Pero era una norma. Que hoy haces Bach y mañana haces... ¿Mañana haces? O simplemente un repartidor de botellas de agua. Pero da igual, es un bacufi para entrar en un tema. Tú vas haciendo la película y al final detrás de cualquier tema hay una persona. Y detrás de una persona hay unas ambiciones, unas frustraciones y no una emoción. Y lo que tú buscas es que el público, o lo que yo buscaba, es que el público se emocionase. Tiene que ver que fuera músico o que fuera como cambiar un ascensor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!